En esta ocasión donde, pues prácticamente, al menos nosotros por acá, pues sí, vimos con mi compadre, porque de nada, ya salía de la Secretaría, y exactamente pues estamos bien con nosotros, mira, que viene desde allá de la zona de la Correta Montezuma, que nos está acompañando, porque la gente nos está acá, para estar celebrando la salida desde el tercer año, que se convierte en la llegada, ella se llama Paolita Montoya, y ya nos está acompañando desde la Colonia Montezuma, mira, el sitio federal está presente la banda hoy, en este programa, y vamos a continuar, espero que sí, con ustedes hoy, en este cartel, porque son carteles casi nunca vistos, en este programa, 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 por supuesto, sonido enigma, precisamente desde el momento, que es una publicidad del sonido enigma, es una de las potencias auditivas, yo la considero de los cinco mejores audios de año técnico, esa noche de sonido enigma, la gente de Zapalapa, ya nos, hoy empezamos precisamente, en su audio, muchas gracias, vamos a bailar, una salsa clásica, porque a ver, estamos entrando, en calor, todo un poquito, mañana en los bajos, porque se estábamos bailando, pero recién no pusieron a guardar, mañana no es cierto, la aclaro, mañana estamos en San Pablito, allá en San Pablito, allá en San Pablito, a Tascala, allá en Barcelona, allá enanas, pero bueno, vamos a bailar, algo sabroso en la música clásica de la salsa, algo que yo escuché, cuando todavía ni el sonido que tené, cuando yo tenía, a las altavozas, y yo así hice en el gülero, rumbo, sonido del seco de mi padrino, y eso nos dice, estamos... en salsa. Así de que tiene su pareja, jóvenes, apenas iniciamos el cortice con sabor. ¡Estamos en salsa! ¡Échale! ¡Un abrazo! ¡Ándame! ¡Un reino de la Mutchfield en Baros y encabiernosos de toda la banda! ¡El sonido validoso! ¡Pat y Dani! ¡Agente de Atenzco! ¡Agente de Soco! ¡Vanidoso! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!